Como cada año, MSR festejó a lo grande, con una fiesta en la que todos quieren estar. La verdad que está hermosa la noche, una fiesta increíble, muy lindo todo. Tenía que ponerte todo. Todo, todo para estar acorde a la noche, a la ocasión, al festejo y para acompañar a Gabriel un año más, con mucha alegría. Gente que uno comparte todo el año y momentos y bueno, uno se reencuentra también acá. No se habla de trabajo. Nada, nada de trabajo. Bueno, empresa desarrolladora, líder y bueno, venimos abriendo y conquistando nuevos mercados como San Francisco, Córdoba, Alvear, Granadero de Gorria. Pero bueno, siempre focalizándonos la segunda ciudad, o sea, la segunda ciudad más importante del país que es Rosario. Viendo el crecimiento de año a año que se va desarrollando esta empresa. Es un orgullo ya para Rosario y bueno, y es un orgullo porque también abre permanentemente con creatividad, como lo planteaban hoy, poniendo corazón en las cosas, siempre nuevos espacios. Es una empresa que ha sido la que refaccionó nuestra Cámara Inmobiliaria. Que son innovadores, que bueno, que están en lo que todos ansiamos, ¿cierto? Siempre con una calidad excepcional, sí. Nada, destaco el trato con nosotros, con los clientes, las terminaciones de los departamentos. Todo, la verdad que primer mundo. MSR se caracteriza, se diferencia de otras empresas constructoras y desarrolladoras por dar planes comerciales muy amplios, 60 cuotas, 72 cuotas. Y bueno, eso posibilita que tengamos un mercado muy amplio y que podemos llegar a una mayor amplitud de gente que otras empresas. Y realmente nos ha ido muy bien. Vamos a lanzar un plan comercial a 120 cuotas y responder a una demanda que existe realmente en el mercado, que es llegar al techo propio, a un valor de cuota accesible. La verdad que es muy linda toda la recepción, la gente, el discurso de Gabriel. Un placer estar acá. Siempre presente, la fiesta muy linda, siempre muy delicada. Fiesta muy importante, de una empresa muy señera en Rosario, que está haciendo cosas muy positivas y ayuda al crecimiento del país. Es una empresa muy seria, muy firme y cumple con lo que dice. Por suerte, un año de éxitos y de buenas noticias laborales. Tanto como grupo, como empresa, como todo. La empresa va a seguir creciendo siempre. No, no, esto se superan cada día. Las chicas están cantando ahí, alucinante. Me gustó mucho el tema del latido de MSR. La presentación me shockeó, me llamó mucho la atención. Tiene como 13 años de historia. Hace dos años que ha decidido mostrarse a la sociedad. Sí, es una empresa muy importante. Mucha creatividad, mucho esfuerzo, mucha pasión, muchas ganas. ¿Todo eso es lo que se destaca de la empresa? Sí, y muchas otras cosas más. El esfuerzo total, divino. Así que vinimos todos a... Hoy vinimos acompañados. Hoy vinimos acompañados. Hoy vinimos acompañados. Hoy vinimos acompañados.